porque este fue el tema que se abordó en la mañanera del día de hoy y grábeme don David porque a pesar de que estuvo la secretaria de gobernación, estuvo el secretario de seguridad pública, el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera, a muchos les queda el sentimiento de que no se han cumplido las metas y conste que el que se las puso así fue el mismísimo presidente de la república Andrés Manuel López Obrador de los seis meses, seis meses para que se comenzaran a ver los resultados de esta estrategia contra el crimen organizado, contra la violencia y salvo lo que usted me diga, las cosas todavía están de la chingada y no, no me estoy nublando, sé que es una herencia maldita de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, de esta guerra que también fue avalada por Peña Nieto, pero pues al César lo que es del César y hay que decir las cosas como son, las cosas en algunas partes de México están de la chingada y ni siquiera, ni siquiera los esfuerzos que han realizado las autoridades en este gobierno de la cuarta transformación nos han llevado a mejorar la situación, ojo, no estoy diciendo que no están trabajando, ojo, no estoy diciendo que no están haciendo lo que les corresponde, lo que estoy diciendo es que las cosas no han mejorado todavía y que desafortunadamente ese plazo que se dieron de seis meses, pues simplemente los ha rebasado, así con todas sus letras. Bueno, estas son algunas de las noticias de los temas que vamos a abordar sin pelos en la lengua, sin censura. Peña Nieto te la pela, le dice una señora a Andrés Manuel López Obrador a su llegada a Ensenada, Baja California. Por cierto que en el mismo avión, fíjese cómo son las coincidencias de la vida. Estaban Raúl Salinas de Gortari, el hermano incómodo y Andrés Manuel López Obrador, pero para que vea cómo son las cosas en nuestro México lindo y querido. El hermano incómodo Raúl Salinas de Gortari, al que le tuvimos que regresar hasta el último centavo que se le había confiscado mientras estuvo en la cárcel y hasta disculpas le ofrecimos por haber estado en el botellón, a pesar de que falsificó pasaportes, a pesar de que no queda claro quién pompó de quién era el dinero que depositó en las cuentas en Suiza. Bueno, el hermano incómodo viajaba en primera clase, en clase premier y el presidente Andrés Manuel López Obrador en clase turista con la gente, con el pueblo. Ahí se la dejo de tarea. Coincidieron en dos ocasiones durante el vuelo 175 de Aeroméxico con ruta Tijuana-México, primero en el avión, ni se saludaron, y después en el área de maletas de equipaje. Se cierra el círculo en torno al Chino Chong. Por lo menos 24 empresas privadas e instituciones académicas proveedoras de bienes y servicios a la Secretaría de Gobernación en el sexenio anterior son fiscalizadas. Los contratos revisados les fueron otorgados entre 2016 y 2017 por un monto de 2.183.900.000 pesos, revelan documentos internos de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y la Dirección General Adjunta Penal y Civil de esa dependencia. En las investigaciones y auditorías se revisan contratos de suministro de alimentos, insecticidas, medicamentos, insumos generales, letrinas, una planta potabilizadora, vales de despensa y servicios de asesoría. Contratos millonarios y sin licitación en turismo y la CEP. El colega Salvador García Soto en el Universal, el mismo que destapó los contratos millonarios y los depósitos de Eduardo Medina Mora en cuentas de Estados Unidos y del Reino Unido, publica en su columna Serpientes y Escaleras que sin explicar de manera clara y suficiente por qué no se puede licitar y por qué prefieren cancelar por excepción las licitaciones públicas para otorgar por adjudicación directa a proveedores previamente seleccionados, la CEP y la Secretaría de Turismo en este gobierno, en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, han otorgado varios contratos en los últimos meses por montos que superan los 25 millones de pesos en la primera y los 42 millones de pesos en la segunda. Y no vaya a pensar usted mal, ¿eh? ¿Cómo puede pensar eso? No los vaya a acusar de ladrones. Pero la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada extravió diamantes, piedras preciosas y semipreciosas aseguradas en 2014 al presunto contrabandista turco Apel Selic. De acuerdo con documentos ministeriales, el valor de las 4,569 joyas y diamantes asegurados en distintos locales comerciales de la Riviera Maya era de 185 millones, 431 mil 525 pesos. Fíjese nada más, ¿cómo son las pinches cosas? En México se pierden diamantes y se le pierden los diamantes a la misma autoridad. ¡Ta madre! Se cartea con legisladores gringos. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta a los congresistas estadounidenses para que se apruebe el Tratado México-Estados Unidos-Canadá a través de un video que difundió en su cuenta de Twitter. Reiteró que espera que dicho tratado sea aprobado lo más rápido posible y que no sea usado con fines políticos. Indicó que los congresistas estadounidenses le manifestaron su preocupación sobre la mejora de las condiciones de los trabajadores mexicanos, los salarios y la libertad sindical en México. Por cierto, quiero aprovechar un paréntesis para enviar nuestra solidaridad, nuestro respeto y nuestras condolencias al secretario de Relaciones Exteriores de México, al canciller Marcelo Ebrard, por el sensible fallecimiento de su padre, algo que ocurrió durante el fin de semana, algo con lo que también, por lo que también se pronunció el presidente Andrés Manuel López Obrador y desde esta trinchera independiente, libre como el viento, fuerza, don Marcelo, que en paz descanse su padre. Masoquistas redomados durante su gira por el fuerte Sinaloa López Obrador llamó masoquistas a los que consideran que el país estaba mejor en sexenios anteriores. ¿Qué no es mejor tener a los jóvenes estudiando que tenernos en la calle? Imagínense el daño que causaron y todavía hay quienes dicen, no, estaba mejor antes, solo que sean masoquistas, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y si no son masoquistas, pues son medio tarados, pues, ¿qué? ¿Alguien me va a criticar por decir las cosas así, sin pelos en la lengua, sin censura? Y esta noticia, que la vamos a tener que abordar, a fondo, es verdaderamente lamentable. Los moches, los sobornos, la lana que circulaba por Pemex, pagó la campaña de Enrique Peña Nieto. Bueno, le voy a agregar algo. Los moches en Pemex y los millones que le metió el Chapo Guzmán. Bueno, eso es lo que dice Phil Jordan, ex agente especial de la DEA en El Paso, Texas. Acuérdese de aquella entrevista con Univision durante la primera captura del Chapo Guzmán. A mí nadie me lo contó, yo lo vi en vivo y en directo. Que le había metido mucho dinero el Chapo Guzmán a la campaña de Enrique Peña Nieto. Bueno, pues hoy se sabe, gracias a los colegas de The Wall Street Journal, porque lo dieron a conocer, que hay grabaciones del entonces subdirector de Pemex, José Carlos Pacheco, que exhiben presuntos sobornos y la corrupción dentro de la petrolera, la Pemex. Una firma israelí, ex agentes de la Mossad, es la inteligencia de Israel. Presuntamente grabaron y chamaquearon a los directivos de Pemex y detallan cómo emplearon recursos. Pacheco Ledesma explica la forma en la que se disfrazaban los sobornos. La empresa de investigación privada israelí, Black Q, fue la encargada de realizar esta investigación. Pemex habría ayudado a colocar a la empresa Oro Negro en bancarrota. Por orden de los ejecutivos de Oro Negro, estos audios fueron grabados en 2017 y describen un elaborado sistema de pagos sobornos para tener acceso a contratos. Y ahora que The Wall Street Journal destapó el escándalo de presunta corrupción en Pemex, el embajador de ese país en México podría estar en una posición incómoda. Christopher Landau se desempeñaba como abogado de poderosos despachos estadounidenses. Casualmente, el último despacho donde laboró antes de ser nombrado era nada más y nada menos que Quinn, Emanuel, Edward y Sullivan, despacho que llevaba la defensa de la empresa Oro Negro que peleaba contra el gobierno mexicano presuntos daños por miles de millones de dólares. Coincidencias nada más. Hombre, usted ya sabe que en la política no hay coincidencias. Nótese mi sarcasmo. De las noticias que vamos a abordar sin pelos en la lengua, sin censura para que le vaya dando like a esta transmisión así con el dedito para arriba. No con este porque es el jodido, el que me quemé. Este, el dedito para arriba, el pulgar. Dele clic. Eso significa que nos ayudará a llegar a más personas, que más personas tengan acceso a esta transmisión en vivo y en directo. También le pido que se suscriba a nuestro canal oficial en YouTube, Sin Censura Media, para que lleguemos a los dos millones de suscriptores. Vamos por el millón y medio. ¿Y sabe qué? Como Sin Censura no va a ningún lado y estamos más fuertes que nunca, a pesar de lo que digan y quienes lo digan. Aquí necesitamos de su apoyo para seguir avanzando. Si usted cree que cumplimos con informarle como los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Y no, yo no tengo mano que me dé de tragar. La mano que me da de tragar es la de usted porque es la manita que le da click a los videos, los ve y los comparte y nosotros ganamos por visualizaciones. No se crea de mamadas de los que hablan a lo pendejo, hombre. Suscríbase a nuestro canal. Dele click en la campanita a ver si estos hijos de la chingada de YouTube también empiezan a mandar ya las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. De antemano, muchas gracias por su apoyo. Y a los que critican sin fundamentos, sin bases. Bueno.